Paula, Andrea, qué delicia el colágeno sabor cappuccino, ay mira, seguramente ya se lo está tomando. ¿Por qué todo me inflama? No consume lácteos, harinas, ni carnes. ¿Por qué será, Carla Diniz? Te felicito que ya no estés consumiendo eso, pero hay ocasiones en que, pues intoxicada ya estabas, y bastante. Y ya uno cree que con dejar esas harinas, carnes, ya uno se va a curar. Pues no, te estás dejando de intoxicar, pero intoxicada ya estabas. Lo que necesitas es una desintoxicación. Lo mejor sería, o sea, lo que hacemos aquí, los que vienen a consulta, pues es una desintoxicación primero, ¿verdad? Entonces, que te inflama unos jugos, te recomiendo unos jugos para desintoxicarte el intestino. Un jugo de zanahoria con col, con col, en otras ciudades le llaman repollo, ¿no? El repollo en ensalada, sabe delicioso, y algo debes de estar comiendo, ¿no? Algo debes de estar comiendo que te está inflamando. Consume mucha papaya, eso te ayuda a desinflamar. Mi hermano, la señora Elena, mi hermano es diabético, tiene mala circulación en su pie, tiene una úlcera, toma castaño de india, sanguinaria y árnica blanca, ¿qué más puede hacer? O sea, mira, si ya tiene pie diabético, como me estás diciendo, pone fenogreco. Ahí, en la herida, en la herida, a ver si tiene ganas de cambiar su alimentación, dile que venga a consulta y vamos a hacer maravillas con él. Pero si no tiene tantas ganas de cambiar su alimentación, siguele dando estos tés y ponle fenogreco, agarra una cucharada súper de fenogreco, la revuelves con agua limpia, agua de garrafón, o si es un té de cola de caballo, mucho mejor. Con ese té de cola de caballo, se lo pones al fenogreco, vas a hacer una plastita del fenogreco. Ya que esté aguadito, se lo pones en la herida, directo a la herida del pie diabético. Así se lo dejas 40 minutos y todos los días hay que ponerle una cataplasma de fenogreco, con té de cola de caballo, unos 40 minutos. Vamos a seguir en el YouTube. Lulú, aparte del calcio, ¿qué más puedo tomar para recuperar la masa ósea? Pues mira, debes de tomar calcio, pero también alimentos para que se absorba el calcio. Es por eso que el cafelágeno tiene tanto éxito, porque no nada más tiene colágeno, porque el colágeno de por sí ya ayuda para la piel, para las uñas y para el cabello, sino que aparte del colágeno tiene unas vitaminas que ayudan a que se absorba mejor el colágeno. Por eso, bueno, ahorita hablando del cafelágeno, pero tú que me estás preguntando que el calcio, bueno, tú necesitas, necesitas limón, el limón para que se absorba mejor el calcio. Y tener el hígado muy desintoxicado, con el té de Ruy Guarbo, como te lo dije hace unos minutos. ¿Tienes preguntas? Sí, Rinti Sama, saludos desde El Salvador. Saludos, saludos hasta El Salvador. Mari Carmen, Barcelta, saludos desde Veracruz. ¿Qué te recomiendan para las piedras en los riñones? Igual Irma Torres preguntó lo mismo. Para piedras en los riñones, mira, se están presentando muchas piedras en los riñones por culpa de que, una, no toman agua, no toman suficiente agua. Yo veo con tristeza que de repente recomiendan tomar dos litros de agua, pero si dos litros es muy poco. Pero veo a la gente y a veces no se toma ni uno, que por cualquier razón, ¿no? Que hasta se les olvida tomar agua. Hazme el favor, ¿cómo se les va a olvidar tomar agua? Bueno, es que le están trabajando, a mí también me ha pasado, lo voy a confesar. Uno o dos días no pasa nada, pero que diario les dé flojera porque no quieren ir al baño. No, eso ya está mal. Y claro que después de mucho tiempo, el cuerpo se acostumbra y sí se les va a olvidar. Y ya después de algunos años de no estar tomando agua, pues, ¿cómo no van a, este, cómo no les va a salir alguna enfermedad? Ahora, también por andar consumiendo esas piedras, por andar consumiendo mucha sal refinada, mucho refresco, esos refrescos que traen mucho químico y el cuerpo no lo elimina completamente, se van quedando, se van quedando ahí, este, recibos, y al cabo de los años forman unas piedras. ¿Cómo eliminarlas? Él con el té de cola del caballo, pingüica y doradilla, le ayuda mucho para esas piedras. Y le digo, por lo menos, por lo menos tres litros de agua, tres litros de agua, de líquido, de té. Continuamos. Yo voy a pasar algunas del Instagram. Bella Alaniz, para desintoxicar el hígado, ¿qué me recomiendan? Gracias. Ya estuve hablando bastante del hígado, el té de rolybargo. Recuerde, el hígado tiene más de 600 funciones, entonces hay que mantenerlo, no importa lo que tenga, siempre hay que cuidar el hígado. Carinas G2000, para la colitis y desinflamar el estómago. El agua, es que también necesita agua para mantener limpio el intestino. Agarra una toalla, la mete en agua fría, la exprime y se la pone en el vientre. Así va a dormir con esta toalla. Encima se va a poner una toalla seca para que no moje la cama, pero esta le va a desinflamar mucho. Y consumir suficiente agua, tres litros de agua. Agua de limón, agua de guanábana, agua de guayaba, agua de fresa, todo esto funciona. Paso una más del Instagram y luego vamos con tus preguntas, ¿qué te parece bien? Pati, chica, por las mañanas al despertarme tengo dolor en mis coyunturas de mis dedos de la mano y un poco hinchados. Ahí lo que tienes que hacer es tomar mucho jugo de naranja licuado con fresas, eso sería ideal. Comer muchas guayabas, comer mucho perejil, cilantro. O sea, el cilantro se lo puedes poner a guacamole, obviamente. El perejil, te puedes hacer un agua que lleve, bueno, un litro de agua. Cinco ramas de perejil, el jugo de dos limones, una cucharada de miel. Y esta agua de perejil es muy buena para las articulaciones. Y la parte emocional de los problemas de articulaciones es que la gente es intransigente. O sea, es una persona necia, que no acepta ideas nuevas. Yo no estoy diciendo que tú seas así, yo no dije eso. Yo digo, yo estoy haciendo el comentario y si hay algo de cierto, pues corrígelo. Y luego se enojan. El doctor dijo que yo era... No, pues yo nomás estoy diciendo lo que refleja su cuerpo. Y le atinó, también dice yo. Sí, es lo que más les duele. Es lo que más duele. Miren, lo que más duele es la verdad. Nada ofende más que la verdad. Esa frase la inventé yo. Nada ofende a una persona más que decirle la verdad. Porque si ustedes me dijeran a mí, el doctor Luis Vázquez está chaparro, está gordo, está, no sé, no se informa para... Yo hasta me río de eso. Digo, pues, ¿cómo voy a estar yo chaparro y gordo? Pues, están locos, ¿no? Yo ni me ofendo. Pero si me dijeran, no se peina. Ay, eso sí me molesta, porque sí es cierto. Eso sí digo, chín, sí es cierto, no me peiné, ¿no? Así. Bueno, seguimos.